Lo más bonito de Vidas Contadas ha sido que se ha establecido un diálogo con cada entidad y con cada personaje y con ellos hemos creado la fotografía y hemos creado la historia. Ha habido un proceso de escucha que nos ha inspirado y cada foto, cada vídeo ha intentado mostrar la esencia de cada historia. Mostramos a través de 14 historias individuales una realidad más compleja y más global que vivimos aquí en España. Mira que he viajado mucho pero creo que esto ha sido el viaje más nutritivo, más emotivo, más gratificante de mi vida. La beca que recibí en el 2005 fue el catalizador de un gran cambio. Creo que sin esta beca no hubiera tenido la carrera ni tenido la oportunidad de hacer todas las cosas que he hecho a lo largo de estos últimos 20 años. Y ahora me doy cuenta que después de 20 años todo este aprendizaje que he tenido en redes, en comunicación, se ha podido aplicar en este proyecto. O sea que en cierto modo se cierra un círculo que se empezó hace 20 años. Hola soy Xavi Menos, ex becario de la Fundación La Caixa y os invito a que visitéis vidascontadas.org para poder descubrir estas 14 historias que hemos realizado para la Fundación La Caixa. 14 historias de superación y esperanza.